En la tercera parte de la charla número 4 vamos a abordar el tema requerimientos energéticos. Primero voy a anunciar y después lo vamos a ver detalladamente los factores que afectan los requerimientos energéticos en los bovinos, que son peso vivo, edad y sexo, condición corporal, estado fisiológico, condiciones climáticas y condiciones de pastoreo. A mayor peso vivo, mayor requerimiento de energías metabólicas para el mantenimiento y por ende mayor consumo. Las razas condicionan el peso vivo porque depende del biotipo de la raza, depende también la contactura física que tiene y el peso vivo. Por ejemplo, una raza carnicera tiene mayor contactura física y más peso que una raza lánera. Con respecto a la edad, los animales jóvenes tienen en promedio más requerimientos de energía que los animales adultos, porque tienen el metabolismo basal más alto. Con respecto al sexo, los machos tienen más altos requerimientos en comparación con las hembras. Con respecto a la condición corporal, existe un mayor requerimiento por unidad de peso metabólico en animales delgados en relación a los que se observan en condición corporal normal. Lo contrario sucede con animales gordos. Dicho de otro modo, los animales flacos van a engordar más fácil o van a aumentar de kilos más fácil que un animal gordo. Y un animal flaco es más eficiente con respecto a la energía metabólica que un animal gordo. No obstante, el animal gordo va a demandar mucho más alimento que un animal flaco, porque influye también el peso y también influye que cuesta mucho más aumentar con kilos de grasa que aumentar con kilos de músculo o kilos de proteínas. Con respecto al estado fisiológico, los bovinos demandan más energía en la época de servicio, en el último tercio de la gestación y en la lactancia, siendo siempre mucho más alta en el primer mes de lactancia. Este es un cuadro donde se resumen los requerimientos por estado fisiológico, donde está el mantenimiento, que ni se pierde ni se gana peso. Cuando la oveja está seca y vacía, sigue mantenimiento en servicio, como ya dijimos anteriormente, y se hace flashing, aumenta el consumo de energía. Después en la G1, que son los tres primeros meses, sigue mantenimiento, incluso puede atabacar a algunos puntos de mantenimiento. En la G2 ya demanda más energía porque hay un crecimiento y desarrollo del feto, está en la preparación de la glándula mamar y la producción de calostro. Y después la lactancia es cuando más energía se necesita, y eso también depende de si es mellicera, si no es mellicera, de los litros de leche que va a producir, de la grasa que produce esa leche, de la proteína. Con respecto a la lactancia, el pico máximo de producción de leche es entre la tercera y cuarta semana y cuanto más necesidades energéticas tiene la oveja. Y en realidad, no puede aportar con la ración todas las necesidades de esta etapa y se cubrirán con las reservas que tiene la oveja. Y por eso es tan importante que la oveja entre en servicio con una muy buena condición corporal y que se mantenga en la G1. Con respecto también a la lactancia, en los primeros dos meses, se produce el 70% de la leche que va a producir la lactancia, de total de la lactancia de la oveja. Esto es importante, como después vamos a ver, para la época de destete, porque se desteta a los tres meses. También las ovejas melliceras producen entre un 25 y 50% más de leche que las que tienen un solo cordero. Con respecto a la lactancia, si se maneja bien la encarnidad o el servicio, en época en que haga coincidir las máximas necesidades del animal y con los mayores aportes de la pastura, se puede planificar y hacer tranquilamente en campos naturales. De por sí, siempre la oveja va a perder peso porque, como dije antes, la ración no va a suplir todas las necesidades de esa etapa, por eso la oveja tiene que entrar en la lactancia, que en una muy buena condición corporal. Los pastizales, si bien tienen de 2,4 a 2,6 megacalorías de energía metabólica por kilogramos de materia seca, todavía le falta para suplir la energía que necesiten la lactancia. Si bien el nivel proteico está bien. También hay que tener en cuenta que no hay que limitar el consumo y es recomendable siempre tratar las ovejas melliceras aparte de las ovejas que tienen un solo cordero porque tienen mucho más necesidades nutricionales. Por eso un buen manejo sería hacer una ecografía, saber cuáles son melliceras y cuáles no, y ya tener destinados los mejores potreros para las ovejas melliceras que son las que más necesidad van a tener en ese momento. Este cuadro es interesante porque compara los requerimientos nutricionales de una oveja de 60 kilos, de una mellicera y una onípara. Y si nosotros vemos primero el promedio por día que necesita megacalorías de energía metabólica, la mellicera necesita mucho más que la onípara. Y si empezamos a ver las etapas que en el renglón de arriba dice los días de preñez, los días de lactancia y cuando está seca vemos que la onípara, tanto la onípara como la mellicera en los tres primeros meses están iguales. En el último tercio de la gestación ya empieza a haber diferencias sustanciales en la oveja mellicera. Y después en la lactancia tiene mucho más requerimiento de energía que la onípara. Siendo que en el último mes, que ya acuérdense que en la filmina anterior decíamos que el 70% de la leche se produce en los dos primeros meses de lactancia, en el último mes, tanto de la onípara como de la mellicera ya no hay diferencia. Después cuando ya está seca, tampoco hay diferencia de necesidad de energía metabólica. Con respecto a las condiciones climáticas, la temperatura, el viento y la humedad pueden afectar los requerimientos energéticos. En la palta coña, por ejemplo, si hay frío y hay viento, no hay problema. El problema se suscita cuando hay frío y hay viento y llueve o nieva y entonces la lana deja de ser un buen conductor y entonces la oveja va a necesitar mucho más energía para mantener el cuerpo a la temperatura que ella necesita. Y si no hay comida, como cuando hay mucha nevada o nevada grande, ahí está el problema y se tiene que suplementar y si no la oveja se muere. Con respecto a la esquila, cuando se esquila, siempre la oveja requiere más energía unos días después de la esquila porque se le saca ese aislante térmico y eso hace que la oveja necesita más energía para mantener la temperatura corporal estable. Con respecto a las condiciones pastoreas, si bien depende de la disponibilidad de la calidad de la materia seca que tiene el pastizal, también depende de la pendiente del terreno lo que tenga que caminar una oveja para conseguir la comida. Esta es una condición que por ahí no se tiene en cuenta, pero que es muy importante porque no es lo mismo una oveja que esté estabulada o una oveja que tenga que caminar mucho para conseguir la comida que necesita en el día. Y acá hay una tabla con todas las diferencias que hay con respecto al metabolismo basal. Cuando está estabulado, una comparación con el metabolismo basal es de 116 y cuando hay condiciones de pastoreo, a medida que van aumentando, se exige más a la oveja caminar más distancia, ya sea por la aguada porque necesita ir a un lugar más lejos para conseguir la comida, va aumentando los requerimientos de energía. Con respecto a los requerimientos energéticos según la época de esquila, en el gráfico que está en esta filmina, se comparan dos ovejas, una que se realizó esquila preparto y otra esquila posparto. La diferencia entre esquila preparto y posparto son las épocas. La esquila preparto se hace antes que la posparto y la esquila preparto se hace 20 días antes de la aparición, en la esquila posparto se hace 15 días después de los que nazcan los corderos de cola y aparición. La diferencia son las épocas. En la esquila preparto se hace antes y por ende el clima seguramente es más frío que en la posparto. Y por eso la oveja necesita más energía porque se le saca la lana que es el aislante térmico que tiene. Y entonces para poder mantener su cuerpo a la temperatura que la oveja necesita, necesita más energía y por ende mayor consumo de alimentos. En resumen, los nutrientes son utilizados para diferentes funciones de los animales. Lo primero que va a hacer el animal es mantenerse. Si sobra nutrientes va a ir para la reproducción, para la producción de leche, carne y lana. Si faltan nutrientes se resienten las funciones del animal. Si sobran nutrientes van a grasas o reservas corporales. Esas reservas corporales almacenadas en forma de grasa pueden ser movilizadas para generar energía en momentos necesarios como por ejemplo en la lactación. Este es un gráfico donde muestra la variación de los requerimientos nutricionales de la majada a través del año con un servicio de las ovejas en otoño. Como verán en este gráfico, aumentan los requerimientos energéticos en el servicio. Después bajan en los dos tercios, los primeros dos tercios de gestación. En el último tercio de la gestación sube hasta que paren y ahí aumentan los requerimientos energéticos hasta los dos primeros meses. Después se desteta y bajan nuevamente los requerimientos nutricionales. Esta es una tabla resumen donde muestra el nivel de requerimientos según la etapa fisiológica y la condición corporal esperada. Las etapas ya las vimos por separado. Del servicio que dura entre 45 o 60 días, el nivel alimenticio tiene que ser medio y tiene que entrar con una muy buena condición corporal que va a ser bueno para que la oveja se desarrolle a lo largo del ciclo productivo sin tener ningún problema. Después están los 30 primeros días de gestación que es una etapa sensible de la oveja porque se produce la anidación. Entonces, el nivel alimenticio tiene que ser igual que en el del servicio, que no cambie y la condición corporal tiene que ser la misma. Entre los 60 y 90 días de gestación no hay ningún problema. Puede ser, el nivel alimenticio puede ser bajo, incluso por debajo del mantenimiento y la condición corporal puede bajar un poco. En los últimos 60 días de gestación es cuando el feto crece exponencialmente y se produce una reducción de la cavidad abdominal del ovino y entonces necesita alimentos de buena calidad y ahí tiene que mantener la condición corporal. Después viene la lactancia que es cuando los requerimientos son más altos en donde la ración no puede suplir todas las necesidades entonces la oveja va a bajar la condición corporal indefectiblemente. Y los últimos 60, 90 días de lactación también tiene que ser un nivel alto porque tiene que criar el cordero hasta que se destete y bueno, tenemos que por lo menos mantener la condición corporal y empezar a mejorarla para cuando se seque empezar a recuperar condición corporal para que vuelva a entrar al servicio con una condición corporal de 3 o 3,5 puntos.